Este miércoles 27 de marzo se iniciarán las inscripciones para participar de la segunda versión de la corrida Amo Perro Waun Run 2019, un evento recreativo organizado por el municipio de Osorno en el marco del fomento de la tenencia responsable de Mascota y que se realizará el domingo 7 de abril en el Parque Chuyaca. Así lo informó el alcalde Jaime Bertín, quien destacó que esta actividad partirá a las 12.30 horas y contempla un circuito de 1.8 kilómetros donde los primeros 600 inscritos recibirán el kit de competición compuesto por una polera para el Amo y una correa de sujeción para sus perros o perras. En tanto, los inscritos desde el número 601 en adelante igualmente podrán participar pero sin derecho al kit. Todo ello bajo la idea de vivir la experiencia de esta fiesta deportiva, pues no existe tope de participantes. Para ser parte de esta Waun Run, los interesados deberán ingresar a la página web municipalidadosorno.cl y, tras ello, pinchar el link informativo de esta actividad, donde deberán rellenar el formulario con los datos requeridos. En tanto, la entrega de los kits se realizará entre las 9 y 12 horas del domingo 7, para lo cual estas personas deben portar su cédula de identidad y el voucher de inscripción impreso para hacer efectivo el retiro de este equipamiento. El circuito de esta corrida es el siguiente. Inicio al interior del Parque Chuyaca con dirección a Julio Bushman para tomar posteriormente avenida 18 de septiembre hasta llegar a Calle Santa María e ingresar nuevamente al Parque Chuyaca, informándose que se entregarán medallas de participación a las primeras 600 duplas que crucen la meta, no importando si la pareja Amo Perro porta la polera y la cadena de sujeción oficial del evento. Esta Wow Run 2019 también considera la instalación gratuita de estos implementos, a un total de 1.500 perros y gatos, un operativo que se efectuará entre las 9 y 15 horas en el mismo lugar. Para ello, se atenderá por orden de llegada hasta agotar el stock de los disponibles y no se requiere inscripción previa para efectuar este proceso. Tras ello, el amo deberá inscribir a su mascota en la página web tenenciarresponsablemascota.cl o acudir personalmente al Departamento del Medio Ambiente del Municipio en Calle Antáuer 933, donde recibirá asesoría al respecto.